hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de valores hoy os voy a explicar qué es el trabajo el ocio y la educación pero tengo un problema no sé dónde están los papeles voy a buscarlos a ver si están dentro de mi casa lo siento chicos pero no lo he encontrado el papel y eso que he buscado en toda mi casa y he abierto todos los cajones anda pero si está ahí arriba ya voy papel qué alto que está esto ya casi he llegado ya casi he llegado ya casi ay creo que me he roto dos piezas ya lo he cogido ahora yo os puedo explicar qué es cada cosa bueno chicos os voy a explicar lo que es cada cosa luego os pondré cuatro ejemplos de cada uno para que entendáis mejor lo que es el ocio el ocio es el tiempo libre de una persona usado para descansar de otras tareas o para hacer actividades divertidas o entretenidas el trabajo es el conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta la educación es transmitir conocimientos morales intelectuales y afectivos a una persona dependiendo de la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece y bueno hoy tenemos un invitado muy especial jorge ven aquí hola hola jorge a ver jorge dime para ti el ocio qué es pues para mí el ocio es descansar quedar con los amigos qué pasa tía también es hacer actividades divertidas como jugar a videojuegos ah mira diamantes eso no son diamantes es el lápiz azul oh lo pico va déjalo vámonos ya a casa que si no llegamos tarde o ver películas yo soy tu padre muy bien jorge y te voy a hacer una pregunta eh tú qué importancia crees que tiene el ocio en la salud yo creo que el ocio es muy importante porque el ocio nos ayuda a tener una mayor felicidad y también a mantener una buena salud mental porque sin el ocio yo creo que estaría todo el mundo triste porque no tendría tiempo nadie para descansar ni de deberes ni de trabajo ni nada y no podía hacer actividades que le gustan con la familia y con los amigos también es importante el ocio en la salud por eso porque yo por ejemplo mi jefe me mandó a trabajar una semana entera que tenía que trabajar 17 horas al día porque me puse malo y no podía trabajar así que tenía que recuperar esas horas esa semana y al final acabé agotado y me dolía la cabeza de tanto trabajar entiendo jorge por cierto tienes tu amigo de ahí detrás ¿quién? bueno jorge gracias por participar en esta entrevista y bueno ya te puedes ir ¿vale? adiós adiós siguiente hola Steve hola ¿qué tal? ¿cómo estás? bien bueno pues te voy a hacer una pregunta sobre el trabajo ¿vale? a ver ¿tú crees que se puede trabajar sin vivir? ¿cómo? no es imposible trabajar sin vivir porque si no vives está muerto ay perdón te he hecho la pregunta al revés ¿se puede vivir sin trabajar? a ver yo creo que es necesario trabajar para vivir porque si no trabajas de nada no ganas dinero y sin dinero pues es muy complicado vivir así que yo creo que es muy importante trabajar sobre todo de lo que a uno le gusta por eso también es importante los estudios porque depende de los estudios que tengas pues podrás trabajar de una cosa o de otra que bueno los las personas que están jubiladas no trabajan y viven y pueden vivir porque ellos con lo que han trabajado pues reciben unas rentas mensuales con las que pueden vivir y dime ¿tú qué crees que es mejor trabajar con estudios o sin estudios? pues yo creo que es mejor trabajar con estudios cuanto más mejor porque cuanto más estudios tenga una persona más más probabilidades hay de 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 trabajar en lo que le guste a esa persona ¿y tú qué prefieres? ¿trabajar por vocación o por obligación? pues yo prefiero trabajar porque me gusta en el trabajo que estoy haciendo porque por obligación he tenido que trabajar algunas veces en trabajos que no me gustan y no es lo que a mí me gusta así que yo prefiero trabajar en cosas que a mí me gustan como por ejemplo ser minero ¿sabes? sí yo soy periodista periodista que diga y también soy entrevistadora Marta ¿qué? ¿sabes que eso es lo mismo? ¿ah? y bueno Steve te voy a hacer una última pregunta ¿tú crees que el dinero da la felicidad? pues en muchos casos sí aunque no tiene por qué porque por ejemplo tú puedes ser feliz con lo que tienes pero si una persona imagínate que es pobre y y consigue dinero para comprarse cosas y comida pues entonces sí que va a ser una persona feliz bueno Steve ya está eso es todo te puedes ir ya si quieres bye adiós ¿qué pasa? adiós 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 siguientes bueno y para el ejemplo de bueno que diga la la bueno y para lo de la educación he llamado a dos profesores que cada uno piensa de una manera hola Fernando hola Angustias ¿cómo estáis? bien yo bien sí yo también bueno pues ahora os voy a hacer algunas preguntas sobre la educación ehm Fernando ¿tú qué tú qué qué es más importante? ¿la teoría o la práctica? pues yo creo que las dos porque primero se tienen que saber los alumnos se tienen que saber primero la teoría y luego saber hacerlo ¿y tú Angustias cómo cómo lo ves? pues yo creo que es importante que se sepan la teoría y luego ponerle un mogollón de ejercicios de práctica muy bien y ahora motivación y aprendizaje ¿vosotros cómo hacéis que los alumnos se motiven para que quieran estudiar y les guste? a ver Fernando ¿tú cómo lo haces? pues yo lo que hago es ponerle algún vídeo sobre lo que estamos dando y luego explicárselo bien a los alumnos y hago ejercicios en la pizarra con ellos e intento que les guste más el tema que estamos dando y que lo vayan pillando mejor ¿y tú Angustias cómo lo haces? pues yo les pongo un mogollón de ejercicio y al que no me hace los deberes pues lo castigo bueno y eso es todo ya os podéis ir vale adiós adiós qué rápido se han ido bueno siguiente hola Fernando cuánto tiempo sí hola Marta hola Fernando hola Marta hola Fernando por cierto te puedes sentar en la otra silla en vez de la de plástico sí creo que mejor ¿y tú Fernando que tienes un hijo? ¿qué? ¿y tú qué importancia crees que tiene la educación? pues la educación es uno de los factores que más influye en el avance y el progreso de personas y sociedades además de dar conocimientos la educación enriquece la cultura el espíritu los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos la educación es necesaria en todos los sentidos ya bien sea para educar a un niño o dar conocimientos a una persona la educación también es importante para dar conocimientos morales a una persona muy bien pues gracias por estar en esta entrevista sí de nada y bueno adiós adiós buen bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy y si os ha gustado decírmelo ay por cierto voy a volver a decir las definiciones de cada una de las palabras por si alguien no se ha enterado el ocio es el tiempo libre de una persona usado para descansar de otras o para tareas voy a volver a decir lo que significa cada una de las palabras por si alguien no se ha enterado el ocio es el tiempo libre de una persona usado para descansar de otras tareas o para hacer actividades divertidas o entretenidas el trabajo es el conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta producir bienes y servicios o para solucionar un problema y la educación es transmitir conocimientos morales intelectuales y afectivos a una persona dependiendo de la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece bueno y ahora si si os ha gustado el vídeo decídnoslo vale y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado decídmelo ya no sé no sé la de veces que lo he dicho como unas 6 o 7 veces pero Marta si solamente lo has dicho 3 veces vale sí muy bien bueno adiós y tú ven aquí devuelveme a mi casa adiós no sé Gracias.